Música 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 Ya poge noima se angirucuera Ya japan mi hija ma ya pagá Santa Cecilia pella de beba A mi hija ma ya na malona Y ane moiruja ma ya espigüeza Peña y cojares ya altúa Oye pero hubo cada jornada Y ane el mundo tojo basa Música 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 Eres tu panambimí Y yo un solzal solitario Música 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 Con cariño yo te trato para tu felicidad Amor mío yo te amo con toda sinceridad Música 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 Ya gozaba y apabé, el regalo del supremo Nuestra vida será eterno, ya yo hay juro, yo ni ve Cada día se ha pensado, eres que hermosa dama Se corrazo me jatama, ya yo hay juro, yo te voy a tapar Se hagan, me ambrate pa' esta idea y por ahí te vas No importa como sea, ni ni ve, hay coja no Ay, potas se comprende, ya viví con alegría Ya prepara, ya me vida, ya más no me demora Ya voy allá y corpora, tan feliz con armonía Ya yo al cubo y cada día, ya me amorto Cajua A ti bella y nata, lucero del naciente Escribo de mi mente, ay, a nuban de reje Pues nunca yo podré, por más que sea falsa Borrarme esa marca dentro del corazón Infame proceder de ti yo he recibido En busca de un alivio, cojana, ay, cobe No hay catuigui a topar, la senda del olvido Por más de mil caminos, ay, coba recorrer Muzica 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 Hoy ruego al Creador por su infinita gracia Ay, go, we, opa, ara, con llanto y dolor La paz y esa calma, sé, tú y pe, tomo a qué Tu perejo vive, ay, go, va, se ajeca Hoy toca despedirme, en el pibuita llente No puedo más pedirte, ser, alco, mi amor Quizás al recordarme, eres, ande, yu, pe Será el juez de la Creador, como hace, we Ay, go, ta, pe, jen, du, mi, co, aña, nubá Da, y, ca, tu, iba, a, va, be, we, año, mi Naja, e, i, nye, era, u, we, a, bombe, u, va Y, en, ve, a, su, pe, ay, co, ja, se, año, rey Oro, y, co, ja, u, y, co, yo, que, eres, que, ve, a, pe A, pensar, amo, co, ninda, lo, vi, a, se A, a, mita, se, gente, cu, era, de, na, pe E, se, de, o, co, ja, mo, a, ando, ve Música Música Upe, te, we, de, a, put, a, va, amalgado A, va, ver, en, da, y, ca, tu, ve, a, ma, e Pe, se, a, i, co, we, se, a, ño, mi, desconsolado A, ñandu, ma, i, can, i, ser, e, co, ve A, bu, a, co, la, ser, e, du, mi, ja, ue Y, a, ye, de, sa, o, ga, ma, mi, si, mi Na, i, po, ta, i, baro, ye, co, a, be, i, p, m Do, be, xente, co, ama, eta, su, fri Camión, te, omba A, po, wa, ta, pis, a, ka, tu, puru Mandu, a, sere, mi, andu Pe, pendere, da, pe, y, po, tu Pe, corei, xa, guaitente Ta, pere, manteo, y, co, wa Pujare, i, puku, ve, ba, ñande, a, rio, pa, zapa Caneo, rato, pe, kui Na, i, ca, tu, i, pene, joko Da, pere, pene, bu, tu Da, pere, pene, co, ke Pe, un, a, i, ti, pe, jo, asa Pe, un, 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 a, pe, jo Pe, un, a, ke, pe, jo, ye A, upe, sa, da, pia, i, ke Música Kamion, pe, o, mba, pova Pe, e, ko, pe, wero, ja I, jo, guaha, i, nye, mungu Va, ko, pa, i, te, rupi, nga U, mita, pe, va, i, ve, va Nye, pia, a, me, pe, asa Sa, pu, ante, pe, pa, a Pe, ya, pa, ro, pe, pu, ta Pa, ye, pa, tu, i, sam, ba, e Pe, pe, nere, mi, a, po Pe, cu, ra, re, ja, e Que, ta, inter, ma, e, o, pu, eh U, ja, re, ja, ara, pu, pe O, ye, ju, ja, o, ye, jo Amu, e, ba, i, caramu Arrimo, a, ke, pe P.E. PPlayera Yo quisiera que tú sepas cuánto adoro tu mirada Tu cariño y tu ternura, cuán quisiera yo de ti Ya se alarga mi sufrir, ay, cobeo y cautivado He vivido enamorado, ahora es a mi beboí Tu tan gubo, cuarajú, pe poniente, Uruguay, Tepe Si el rancho, mire, donde te hago a pie, añe meleza Debe gente a pensar, ama, epe, tape, mire Rejasano, coni, coni, mero, esa, tante, baisa Ay, coseme, ay, no me miró, ta bebé, con confianza Ay, pues te seguí con ansia, ande, potún, mire, engue Re, ma, e, bo, xere, ke, peño, atoy, otroy, botún, ye A, ere, pe, pucabu, pe, pe, baxe, ma, era, ite Como soy un pobre ser, voy perdiendo la esperanza Pues tú eres de elegancia, hasta ofende pucabu Baje, xa, iba, trogote, entre las flores hermosas Como tú, mi bella rosa, de maero de la ser Ni aunque quiera no podría dejar yo de adorarte Porque con tan solo verte en ver a un juse corazón Deje juicia, ja, 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 oh Y tal vez en vano espero Roja y juse, vere, bojaño, cuare, talla y cor Te daría tu razón, si hoy naciera de tu mente Y me digas dulcemente, nahi, ay, no, lastima Xe, cuñata, y porá, además, soy flor decente Dejo a ribeño, minten, nahi, xe, de guará Xe, cuñata, y porá, además, soy flor decente Hoy yo sufro más que nunca, por amarte vida mía Me altera y me fatiga, me enferma el corazón Yo te pido con amor, que me escuche amada mía Mi consuelo hoy sería tu respuesta, sí o no Solo quiero que tú sepas Que te amo con locura Tu silencio me tortura, no me deja estar en paz Ya no puedo remediar Tu hermosura me hechiza Tu imagen me cautiva, me fascina al mirar Tu mirada que refleja Tu dulzura y tu ternura Tu nobreza mujer pura, me alegra el corazón Hoy te digo por favor Que perdone mi osadía Por amarte vida mía, hoy yo sufro por tu amor Tu sonrisa que me inyecta Fervorosa alegría Que anima mi existencia, fortalece mi existir Yo te quiero para mí Dulce encanto de mi vida Tu mi amor siempre sería mi esperanza de vivir Con mirarte ya no puedo Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Por ti siempre yo suspiro Por amarte de verdad No aguantar No aguantaré jamás Vivir de ti alejado De tu vida apartado Como un niño he de llorar Ya tu sabes Ya tu sabes que te quiero Para ti ya no hay duda Que te amo Que te amo con locura Que te quiero para mí Yo me moriré sin ti Ya no puedo vida mía Tu encanto Tu encanto mi querida Solo será para mí Que te amo con locura Que te amo con locura Pero yo a llorís Ni un dente malo Víjame Ay mojare de coba Recere y cereya Me pone un beapita Desconsolado mi vida Felicidad y alegría De repente hubo paz Felicidad y alegría De repente hubo paz Música Fumí felices momentos Y al ente mallazaba Señe aqua propitaba Grabado manduara Hoy me varabe Y ne manduare Y cojare Me guata a mí Se lluvare Se corazón embobutar Me guata a mí Se lluvare Se corazón embobutar Música 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 Mi reinita sanperana, pentecero, genoimita Takate y arekowice y botundereke Ambe asumara bohingo nereke oñe eba iba Amombe uwindere, ande posubos en ibe Amombe uwindere, ande posubos en ibe Música 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 Música